Mi amor, cuánto tiempo te he esperado aquí Tanto hoy deseando verte que hoy me siento feliz Y tú, lo que hagamos con el alma Será para mí, para ti, será para nuestra calma Mi amor, hoy te tengo aquí a mi lado A seguir, y mi corazón no para de latir Y el efecto de tus ojos dorados Y tú, lo que hagamos con el alma Será para mí, para ti, será para nuestra calma Música Y todo lo que hagamos con el alma Será para mí, para ti, será para nuestra calma Música 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 Música